Siete vidas, siete mares Siete vidas Siete vidas, siete mares Siete vidas, siete ciudades Siete vidas, siete locos Musicales Siete vidas Y vengan los caminares Siete vidas Siete flores Siete luna Siete soles Siete vidas Siete Me llegó el setenta La van en un juguete Y no nos dábamos cuenta Siete vidas 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 Porque saben que Siete vivas Siete males Siete maravillas En siete ciudades El mundo se me nota Música Sé que quiero Y me canto Cantaré Siete besos Siempre con él Siempre con él Y siempre son él Desde entonces voy Dibujar Los que se envían A la vida Y encadenar A la vida Por eso fue mi vida Edificios Dos 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 T obras Dos 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 Trabajo Dos Dos DONDE Y como me dejaron un sitio, donde su dolor, se rayó su cuerpo, con su tatuaje, hermosa, 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 hermosa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!